Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe cómo lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no vuelvo Sí, pero con carne queda mejor Lo que tú sientes se llama obsesión